A empezar, Narukami contra... ¡Uh! ¡Nubatama! ¡Oh! 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 Viene buscando Cobring contra Oro. ¡Wow! ¡Narukami contra Nubatama! ¿Será, oye? ¿Será, será... ¿Será Chiranui? Esto te iba a preguntar. Ok, esto es Grado 1. En V ya saben que... Night Raider. Night Raider que es a pulso a la vieja escuela. Grado 1 dice, cuando raideas el Grado 1, de la 7 del tope, coge un Vanquishel. No lo pego. Eso pasa. Si lo pegas, descarta. No. ¡Oh, María, qué rico! Porque no es como los otros Gritty Searchers, se ve solamente cuando es el Vangal. Ok. Ah, el Vangal solamente. Sí, el otro efecto es que si lo vendes de tu mano, él se llama el mismo. Ok. Obviamente, como raideó el Grado... Como fue segundo, coge el ticket, pero... Él puede escoger, coge el ticket después. Mira, mira Chiranui. Él puede ahora... Obviamente, si no me equivoco... ¿Qué él va a hacer? ¿Él va a descartar y él va a coger el ticket? Porque él no puede... No puede coger el ticket durante el efecto. Se le hace el resolución del efecto. Ah, no. Parece que se robó, cogió el ticket y descartó el ticket. ¿Qué? Güey, espérate. Dame un break. Dale, puedes mutear el tir para allá. Me imagino que lo hizo de boca, o no sé. ya van por turno 2 ya van por turno 2 yo creo que la manera en que lo hicieron fue cuestionable el resultado era el mismo pero yeah anyway seguimos en el juego turno 2 para Nugatama ya pueden ver en cámara que le están dando un warning por la jugada pero nada el resultado es el mismo pero el orden no funciona así se supone que o tu robas y coges el quick chill o resuelves el el great research es completo no puedes como que cogí el grado 3 déjame coger el quick chill robo y ahora descarto no doesn't work like that no puedes darle pausa a un efecto tienes que terminarlo completo si pero pues el jugador se dio se dejó así que no se puede hacer mucho it is what it is it is what it is bueno Raya Taco lo único que cambia es la carta que robaría yes yes cambia cambia bastante cambia la que roba y la que ve y la que ve y porque tal vez la que robaba en grado 3 por eso mismo ah llega el grado Narukami roba por Axel 2 ya uff dragón 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 es uno de los corner pieces de ese deck vamos a ver 15 equipos si fue el más grande de los 3 torneos 45 jugadores Luis está pensando como va a ser el turno porque con el como el desert dragón a lo mejor te abre te abre jugadas el desert corner depende si tiene chatura puede hacer multiataque esa promo que dice que se sube chill y baindea ok vamos a ver sword blast efecto del grado de grado si los dos bindean una carta y se sube 5000 los dos roban una 5000 de power y chill y entonces después como vendía chatura chatura llega con 10.000 de power entonces se vendieron dos cartas ya a vanquisher le falta una carta más para hacer el threshold de las 3 y el front coge más 10.000 hasta el final turno vamos a ver cuál es su tercer bind no lo tiene el grado 3 que está al lado de vanquisher cuando ataca tu bindeas una carta a la mano y roba una carta si lo pone todo tiene front row y consiguió pronto mira esto como pegó el el violence tiene que bindear y meter el sol bueno si escogió no bindear ok el desert gunner lo que hace es que bindea una de la mano ajá y roba una carta si bindea una del front row y roba una carta si no tiene front row full pronto cuando tú lo bindeas de la mano se ridea descartando una carta más 10.000 el front row hace axel dos robo y roba una carta y se trata como dragon vanquisher así que las cartas que pide dragon el vanquisher se activa pobre ahora le están pegando a la peste y no ha llegado grado 3 el deck no pide grado 3 vamos a ver ok y entonces el otro efecto de él es que después de la batalla si tu vangar el dragon el bang el se mete el sol y roba una carta y ahora para atacar con el vangar el va 23 22 sencillo el chaturado ahora mismo es un 33 obviamente el hill guardian se subió más 10 mil eso es un chill de 29 44 44 eso es no paz no paz exacto porque tiene hill si y tiene un derecho en menos por el efecto del superior del superior ok entonces él coge más 10 mil por la del bronco por bronco más 5 mil de él eso es un 32 está pegando porque esto es 29 exacto está sacando cálcula ahí louis si 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 son si des si 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 rojo. Solblad uno. Sí, Solblad uno, robó una carta, vende a una vez Front Row, y ya. Y ya. Y ya, pues al final del turno, el Fulbron todo se va para el sol y raíz de otra vez el Banco Echero. Pero, lamentablemente tuve una carta justa y no te dejas hacer otro Game Mark. Eso es para ustedes, los malditos Aqua Force. Y los Luwars. Y los Luwars, ajá, y siguen cogiendo Force Marks, chido, qué carajado. Animo Luis, para mí, tuvo un buenísimo turno, en tres. Mirá para allá, ese deck. No, ese fue. Ya vimos ese cuadro, ya hizo, ya hizo autofocus. Sí, mira la mano que tiene. Eso, un deck, esa es la mano. Eso fue un turno normal del deck, pero ahora, Lara tiene un turno bueno, porque Shiranui lo que hace es que va indica cartas del Drop Zone y del Phil, hace un token con el mismo poder, los Drive Check, y, vamos a ver, defecto del Shiranui, descarto una carta y Raíz de un Shiranui del deck. Ok. Sí. Y coge el... El GIF porque es un Raíz. Ok. El Mukuro, mira esto, el Mukuro dice, que tú vendes algo, si no me quedo con el Phil, hace tiempo que no jugo con el deck, contra el deck. Obviamente coge el GIF, el Protect 1, porque nadie juega a Protect 2, ni menos contra Narukan, me voy a jugar Protect 2. A Protect 2 le tendría que hacer un errata de resisto. Literal. Ah, uff, la comadreja, la comadreja mira lo que hace, eh. Eh, si no me equivoco es... Solbla 1 y buscas una copia del bank, eh. Mira, hace 5 el top y coge un Shiranui para tu mano. Bueno, cogió 7. Sí, 7, perdón, 7. Coge el Shiranui para tu mano. Sí. Y si está el token, si no me equivoco, le sube poder. El token de Shiranui, porque este Shiranui no... El dominion de este Shiranui es haciendo un token que tiene los stats de la corta que va a nichaste. Si va a nichar un grado 3, tiene doble drag check. Y cuando tiene, si no me equivoco, dos Shiranui en el sol, el... El token drag check queda. Ok. Entonces eso es cuádruple drag check en ese turno. Sí. Y el Shiranui también le sube poder. Ok. El Shiranui el grado 3 también en riesga. Él después de la batalla, tu oponente descarta una carta a la mano y roba una, y él se mete el sol. Y se roba una. O sea, ya tiene, ya tiene los requerimientos para hacerle el turno grande del Shiranui. Lo tiene todo. Lo tiene todo. Pero tiene dos daños. Sí. Pero este Shiranui va a vender una carta de él, del Vinson o del Phil. Vanicho Chatura, pero... Está leyéndolo. Sí. Obligado Chatura. Si no me equivoco, también copio los efectos. Así que si cosas como Chatura si se pega, hacen el efecto en el token. Así que... Se va a aparcar a Chatura. Sí. Va a ser un token con el mismo ataque de Chatura y el efecto de Chatura. Y el token va en el back review y ataca de ella. Sí. Nice. Eso es otro ataque extra. Sí. Y entonces a la comadreja le sube poder el token. Y a ella también. Si me equivoco. Ok. El token viene emparegado. Sí. El token ahora mismo es un 13. Si llega al grado... Si coge los... Los del sol extra. Creo que es el mismo que el Shiranui también le sube poder. Es que sí. Hace tiempo que no jugó contra el D. Ok. Ok, Shiranui hace swing. El regal. El veinticinco treinta y cinco. Coño. Treinta y cinco el banger. Me gusta el set del banger. Ok. Nada. El efecto Shiranui se mete al sol. Después de la batalla. Tú coges una carta a la oponente, la subes a la mano. Y tu oponente descarta una, si no me equivoco. Él descarta una. Una queda a descartar. Descarta el dragón. Entonces roba una. Entonces ahora como hay dos Shiranui en el sol, ya el Shiranui tiene todos los efectos. Ok. Está Super Saiyan. Sí. El coge más quince. Y drive check. El token ahora coge drive check. Ok. Ok. Son un turno nasty. Sí, es un turno grande. Ese turno es bien grande y... Ahora va para allá. Con trece. Un drive check nada más. Porque nada más... Van dio un grado o dos. Pero él tiene que guardearlo porque si pega, hace el efecto de chatura. Es un drive check. Uy, ¿tú que tiene el efecto de chatura? Sí. Oh. Un trece. So, él literalmente no pasa. No pasa. Exacto. No pasa. No pasa. Va para allá con el Shiranui. Que va a doble drive check. Veintisiete. A su doce. Entonces un nogal o pg. Tienes Hegarnens, pero los Hegarnens ya no tienen sus efectos. No. Pero un beso, Juan, que te pegué en Krikrik. Tienes que estar pensando en eso. Sí. So, él prefiere como que jugarlo safe. Sí, eso es... Cuarenta y de Setutupaz. 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 Secura. Poder arregle. Poder arregle. Pienso que esa estrategia... Está safe. Está jugando safe. Está bien. Secura. Dile que Secura. Espérate. ¿Fue Heal o fue Crit? Sí, fue Heal. ¿Fue Heal o fue Crit? No, yo creo que fue Crit. Pregúntale si sacó Crit o Heal. Ah, el de Murakumo. El de Nahuatama. Sí. Si fue Heal, Secura. Vamos a ver, están chequeando. Fue Crit. 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 Ahí. ¿Y defiende? ¿Sí? ¿Con 10? Sí. Ok. Ok. Ahora va el turno de... ¿El Token se queda? El Token se queda. El Token se muere al final, pero no importa. El Token se muere. O sea, el Token se muere ahora, pero está bien. Él probablemente ahorita se acuerda. Ahora mismo no afecta en nada. No afecta en nada. Uff. Ahora mira este turno, Eric. Ya como tiene un grado de 3 en el Sol, Banquichel. Ahora tú vas a ver los verdaderos efectos de Banquichel. Banquichel ahora, como tiene un grado de 3 en el Sol, es Counter Blast 1. Los dos bindingan una carta a la mano. Él bindé una carta al front row de los puentes y los dos bindingan una a la mano. Ok. Y como los dos bindingan una a la mano, más se bindió una del fill. Vamos a ver. By the way, Banquichel va a indear del fill tuyo o de los oponentes. Si el oponente no tiene front row, yo puedo a indear una de mis fill. Mi oponente va a indear una de la mano y yo también. Yo bloqueo porque la mayoría de las cartas que yo bindeo regresan al fill y el front row puede más 10.000. Exacto. Ok, eso ya lo está resolviendo. Sí. Bindea a Chatura y el oponente va a indear una carta a la mano. Y como bindea a Chatura entra al fill. Sí, con 10.000 más. Ajá. Entonces ahora el front row puede más 10.000. Chatura es ¿cuánto? Es ahora un 33. Ah, qué rico. Sí. Ahí está Demolition Dragon haciendo lo suyo. Demolition es la mejor carta de Narukami, cabrón. Váyanse por carajo. Yo tuve que leer como... Demolition está mal. Va para allá con Banquichel, 32. Y el hecho de que no está busteando hace hint, hint. Que es lo que tiene el... El Bronto. El Bronto, hermano. ¿No va? Me eché. Uf. Otro attacker. Uf. El Bronto por si acaso. Pues si querías que no lo tenía. Sí. Ok. ¿Con quién va a atacar ahora? Ahora tiene dos líneas. Puede atacar con el dragón. Ok. Y bindear el Rock Climb y tener otro ataque más. O bindear el Bronto. El Bronto es el último. Ok. De pronto el efecto del 10.000 a lo que está en el fill. ¿Quiere hacerlo ahora? Sí. No, no. Puede ser que él quiera primero bindear el Rock Climb. Para tener otro ataque más. Ok. El dragón después de la batalla se retira. Bindea una de Front Row. Bindea una de tu mano y roba una carta. Ok. Y con el otro ataque pues lo bindea el otro ataque. Sí. Ok. Él le hizo una barca. Nada. El efecto de Rock Climb. Se retira. Él roba una carta. Bindea una de su mano. Vamos a ver. El dragón. El bindea. Se supone. Sí. Lo bindea el Rock Climb. Y como el Rock Climb igual que el chatura. Cuando se bindea. Entra. Entra el campo. Entonces ahora está con el Desert Gunner. Y el Desert Gunner ahora bindea el Bronto. Y le da el efecto al Rock Climb. Y le da el efecto al Rock Climb. Y le da. Y todo el Front Row coge más 10.000 otra vez. Pero. El efecto del Banquisher regular se pierde. Pero está ahí porque. Como que le da un 10.000 por el pronto. Ajá. Pero este. Pero ya el chatura ha cogido 30.000. Sí. Entonces el chatura sigue siendo 33. Porque él hace override al efecto del Banquisher regular. Ok. 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 El Banquisher regular no es que le da. Es un efecto continuo. Es un efecto continuo que él gana. Sí. Ok. Pero ahora con el de. Ahora es el de Bronto que está en Phil. Sí. Que se la aplica al Rock Climb. Sí. Ok. Rock Climb ahora es un 23. Chatura un 33. Y la linea del. Del tipo de Otto Grado 2 es una linea de 32. Pero del otro tipo. Continuo. Se sube 5.000 si se vendió una carta. con 5.000 de foul y de chill. Fue un turno heavy. Un turno bien grande, con las pocas cartas que él tiene en mano y cinco daños. Y le queda un Protect, si no me equivoco. Ok, defiende. Critical. No, es el Guantopass. Jiji. CJ Lewis gana la primera ronda pro su equipo. Fumacho bien interesante. Vimos que los dos decks... Normalmente Protect tiene mal matchup contra Axel. Más si Axel empieza. Y si ese Axel es Narukami y Narukami tiene todo. Y que lo vimos. Pues mal match. Bien cuesta arriba para Nubatama. Ese matchup yo le juego mucho con Jessel. Es que como que estuvo Camaro con el turno de... De Shiranui. Sí. Y lo tenía todo porque... Lo tenía todo, pero cuando llegó todavía estaba en dos daños. De verdad, no hizo efecto. Creo que se quedó entre el daño con tú y ese turno. Sí. Solamente cogió un daño. Creo que cogió un daño en todo. En ese turno fuerte es lo que cogió un daño. Sí. Es que tenía mucha mano ya. Porque los Trashank le dieron bueno... Estuvo bueno Trashank. Pudo robar dos cartas por el efecto de Chatura y por el efecto de Rock Climb. Con Rock Climb robó dos. Más los dos Axel. Son muchas cartas. Más la catimba que cogió, él siendo que era dos dos, que él no tenía Hill Trigger en mano. Sí. No, tenía uno. Tenía uno. Tenía uno. Que subía 19 y el otro daño 29 y contí que era 29 cogió la catimba. Cogió la catimba porque ya las otras líneas eran 33 y 33. Era de más cacho. Estuvo bien cabrón. Bueno, llevé un breakcito para traerla ahí a... A Luis para la entrevista. Bueno, Luis. Felicidades por ganar ese juego. Vi que tú viste que estás jugando en la Lukámin y ese tiempo va a ser bueno no importa qué forma te estemos. Empezaste y fuiste primero. Sí. Vimos ese segundo turno. El público lo vio. Fue hermoso. Bastante. Siendo totalmente honesto. Sí. Ni conocía de la promo. Como que utilicé hoy. Ah. Ni conocía. Hablando como totalmente un casual. Ni conocía de la promo. Pero Vanquishel para mí siempre he tenido el problema de que el primer turno grado 3 nunca llega a los tres Binds. Es verdad. Y pues con esa promo. Esa promo ayuda un montón. Ayuda para todo y resolvió un montón de los problemas que en primer raid grado 3 siempre teníamos. Es verdad. Es verdad. ¿Cómo te sentiste al ver que tu primer match era Nubatama? Yo he jugado contra Nubatama. Shiranui que es ese que te saca el token. Yo sabía que solblastear un grado 3 iba a ser lo peor que yo podía hacer. Sí. Porque le da twin drive y. Sí. Pero. Sí. Pero. Viste que. Es que hermano. Te lo voy a decir. Ese segundo turno. Cuando tú bajaste el grado. Y hiciste el efecto de vendear las dos cartas de la mano. Yo sabía que ese turno ya era perfecto para ti. Si tuvieras. Si tenía chatura. Y cuando vi que vendeaste chatura. Con el efecto del grado. Yo dije. Uff. Pues este turno. Si tiene pronto. Se acabó. Está bien. Está bien cerca de acabarlo. Y contigo que no te chequeaste bien. Y tu oponente. Tenías el guardian. Como quiera le diste. Y dame check trigger. Como quiera. No pudo guardear bien el turno. Todo. Todo. No pudo guardearlo todo. Y por lo menos. Yo cada vez que veo el chatura. Que ya está en 33. Cuando lo ponen Axel 2. Sí. Me siento cómodo. Y como todo el mundo siempre. Quiere gastar carta. Para que chatura no haga el Sol Blast robo. Nadie quiere que uno. Que Narukami robe. Porque los Erradicator nuevo. El Demolition. Roba si pega. Chatura si pega. También. Recuerda también que. No sé. Te pasó. Cuando tú. Si no me equivoco. Es que hace tiempo no lo juego. Cuando tú busteas y pegas. Tienes que vendear una del Drop Zone. Y meterle al Sol. No. Si pega. Tú robas carta. Tú decides. Ah. Ok. Si meterlo al Sol. Pero es para vendearle algo del Drop Zone. Es que. Tú vas a ser bien sincero. Yo. Esa. 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 Esa carta. Yo la cogí. La leí una vez. La usé en torneo. Y ya no la he vuelto a jugar. Porque. Yo. No tenía. No tenía. No tenía obra de V. Y Premium. Siendo totalmente honesto. Yo. Como jugador. Yo siempre. A los Gran Blue. Yo le tengo un respeto. Y cuando le salió esa carta. Que dice. Ah. Si pega. Pégame todo el Sol. Vendeo o algo. Eso fue. Esta carta está rotísima. Esa carta. Es de Staple. En Narukami. Going forward. Cuatro. Cuatro en todo. Eh. ¿Qué tú crees? ¿Qué tú crees de Bowen Reverse? ¿Estamos a cambiar? ¿O te vas a caer con Vanquishel? Yo quisiera algo nuevo para Vanquishel. Pero hay que. Siendo honesto. En Premium. Y en V Premium. Reverse. Reverse está bien fuerte. Está. Demasiado, mano. Tú. Es. Un turno que tú hace. Reverse. Le contraje el turno. Después Raida. Eh. Descendant. ¿Qué es eso? Es ridículo. Pero yo también. Siendo honesto. Yo todavía no he jugado. Con el. ¿Cómo se dice? Playtesting con eso. No lo he hecho. Sí. Pero al momento estoy bien interesado en. No sé ni cuándo sale el set. Pues también. Se me aquí viene. Se me aquí viene. Pues a ver si me compro. Está. Va a cambiar. ¿Va a cambiar para el Shop Challenge? Sí. Pues a ver. A ver si participo. Recuerda. El 4 de septiembre es el Shop Challenge de Premium y V Premium. Así que si te puedes. Si te quieres pasar. Van a ver las promos más. El chance de tener Bayt. Primera ronda en cualquier región. El que tú quieras. Perfecto. Una felicidad de Luis. Muchísimas gracias. Me gustó ver Narukami en primera mesa. Estás presentando. Seguro que sí. Siempre. Pues nada. Éxito de tus otras rondas. Gracias. Gracias. Seguro que sí. De nada muchachos. Seguimos con el turno. Y nos vemos después. Bye.